ay yo no les voy para todos, mi barriga un poco sexy venga voy a echar una cala que es? voy a echar a la personalidad un poco más y de acuerdo porque en la telemusica el carriete ah, joder eso es lo que yo le les he muro en esta casa de traigo con Carlos que no va a llevar se va a vender huevos No lo iba a fumar con nosotros porque iba a compartir con ustedes el último día. Venga, voy a echarme una caladita. La cumbia no besó, amor no, canta mi canción al ritmo del tambor, huele el ojo, alegra el corazón. Baila mi cumbia sin parar, déjate llevar, no te quiera más mi cumbia, solo siguenla. Solo siguenla. Solo siguenla Solo siguenla Solo siguenla Solo siguenla Solo síguela Aquí me ha comenzado, vámonos Hasta mi canción, el ritmo del tambor Muévelo, alegra el corazón Baila mi cumbia sin parar Déjate llevar a donde quiera más Mi cumbia, solo síguela Solo síguela Solo síguela Solo síguela Solo síguela